¡Suscríbete al canal! 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 le damos le damos le damos le damos en un poco ¡Suscríbete al canal! Ahora vamos a poner 2-3 minutos. Ahora vamos a poner un poco de limón. agregamos y y la patA y 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 mezclamos y mezclamos 3-4 minutos de mezclamos y ya se puede que se muer un poco de agua ahora vamos a hacer la chile y ya está listo 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 4-5 minutos dos y ya está listo la chile ya está listo tenemos chiquita aquí ya han hecho la quanta y las guapas es muy bien este fin solamente seguramente si queramos ya y ya se me espero que si les apoya les los like, share and subscribe and don't forget to press the bell icon.